Esta tierra y desde entonces no me he podido desprender y lejos de ello, ya estamos fincando nuestro trabajo en esta nueva etapa. Gracias a la camada del carnaval que nos dio la bienvenida. Las castañuelas suenan en el corazón también. Gracias, huevo, gracias por estar aquí. La cultura tiende puentes, puentes inimaginables que hoy son muy claros. Tener cerca la mirada de creadores tradicionales como los que exponen a la entrada de este espacio, la talavera, el hierro, el popotillo. Tener manifestaciones como la del carnaval, siendo vistas por creadores como Margo Glanz, que está aquí, como Betsabe Romero. Como Victorina, premio nacional de ciencias y artes, un hada tejedora de la zona musga de Guerrero. El maestro Tavira, que debe de estar muy orgulloso por la noche de ayer. Marcela Rodríguez, compositora, hay un talento aquí reunido que nos ayudará a construir. Porque cada mexicano tiene la obligación, al saber algo, de enseñar a otro mexicano. Y ese es el compromiso que estamos asumiendo esta mañana. Ejemplo de esto son maestros que ya llevan tiempo haciendo este trabajo comunitario. El maestro Arturo Márquez, uno de los principales compositores del mundo, está aquí, frente a ustedes, escuchando y sabiendo que es San Pablo del Monte. La maestra Roquina Orozco, y me podría ir con muchos de ustedes, Poncho, Figueroa, hay mucha gente, Adriana Cao, hay artistas y creadores que están felices de conocer y reconocer esta tierra como un espacio, como un telar nuevo para construirnos en sociedad, que es cultura comunitaria. Es el arte de vivir en común. Para nosotros lo comunitario es cuando una persona se transforma en otras y a través de sus acciones busca el bien común. Uno de los fundamentos que tiene la cultura comunitaria es que dialoga, escucha, no excluye, aprende, escucha y es escuchado. Privilegia la palabra, nosotros, por encima del yo. La cultura comunitaria humaniza, porque en ella convergen distintos tiempos, dan testimonios de la historia y la identidad colectiva de nuestros pueblos. La cultura comunitaria es un modo de vida y se ha vuelto primordial porque permite la cohesión social. Cuando las comunidades hablan de su cultura, va implícito su amor y respeto a todo lo que pertenece a su territorio. Toda la música, toda la fiesta, la memoria, la palabra en todas sus manifestaciones, las formas de concebir el mundo y su relación con la naturaleza. La construcción de una cultura comunitaria es una visión integral. El programa que hoy presentamos tiene como fundamento el objetivo de garantizar los derechos culturales de las personas y comunidades a través de la inclusión de las colectividades más vulnerables del país. Propone restaurar el tejido social a través del arte y la creación. La cultura es un derecho humano y como muchos otros derechos humanos reconocidos en la Constitución, no ha tenido cabal cumplimiento. La cultura no es un privilegio y no es un lujo y no es aquello que solamente sucede en un recinto extraordinario como un palacio yo dedicado a las artes. Es lo que sucede hoy aquí. Es lo que se va a tejer, lo que se va a cantar, lo que se va a actuar, lo que se va a ir transformando en este momento, a partir de ahora. Cada uno somos posibles causas, causes de transformación. Somos seres humanos y esa virtud nos da la capacidad de transformarnos y por lo tanto de transformar nuestra realidad.